El gobierno del Valle oficializó la política pública para proteger la libertad religiosa de cultos y conciencia en la región, la cual será presentada ante la Asamblea para su correspondiente aprobación. Dicha política busca que el sector interreligioso sea incluido en la agenda pública y política del departamento. Que se reconozca todo ese trabajo social en lo cultural, en lo educativo, para que en este proceso que estamos de reconciliación de la paz territorial, de la paz duradera, las confesiones o el sector interreligioso se ha tenido en la cuenta. En el departamento existen diferentes confesiones como la comunidad judía, la comunidad bahá'í, la comunidad musulmana, católica anglicana, católica romana, la iglesia cristiana evangélica, entre otras. Algo que nadie lo había hecho, pero que la gobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisca, se atrevió a hacerlo. Ahí se nos van a reconocer nuestros derechos, se van a respetar nuestras creencias. Esta política pública departamental de libertad religiosa se desarrolló según la ordenanza 422 del 26 de julio de 2016, a través de la cual se creó el Comité Departamental de Libertad Religiosa de Culto y Conciencia, que tiene entre sus funciones promover la proyección social y la incidencia de las iglesias como actores sociales y promotores de la paz.